ahora que ya tenemos los modelos y también las tablas generadas a partir de las migraciones vamos a empezar a hacer algunas pruebas con las conexiones a nuestra base de datos específicamente vamos a emplear nuestros modelos, es decir, estos modelos que tenemos aquí definidos para conectarnos a nuestra base de datos y realizar las diversas operaciones que pueden ser insertar registros, guardar registros, traer registros, eliminarlos, etc. para eso vamos a seguir siguiendo aquí el tutorial oficial que viene siendo la sección de jugando con la API la cual vamos a ver que ahora tenemos una shell, una API interactiva, una consul interactiva con la cual nosotros vamos a poder conectarnos a nuestra base de datos por ejemplo, en realidad podemos hacer cualquier tipo de operación pero específicamente aquí vamos a conectarnos a nuestra base de datos para finalmente poder ver algo de información o de datos que se encuentran almacenados en las tablas que supuestamente generamos anteriormente mediante las migraciones así que como puedes ver aquí tenemos nuevamente otro comando que podemos emplear gracias a nuestro manage.py llamado shell el cual nos va a habilitar una consula interactiva en la cual nosotros podemos escribir código esta consula que vamos a ver en un momento es ideal para realizar algunas pruebas sencillas y directas que queramos realizar sin necesidad de estar escribiendo código directamente en archivos porque sería código para realizar pruebas como puedes ver aquí básicamente vamos a realizar varios de estos ejercicios que sería primero importar los modelos que vamos a emplear que sería los que creamos anteriormente y luego realizar algunas operaciones que pueden ser obtener datos guardar datos y básicamente lo que vemos aquí como puedes ver todas estas operaciones están trabajando mediante una propiedad llamada object ya que si nosotros revisamos este enlace y buscamos por aquí por objects vamos a ver que tenemos múltiples resultados tenemos unos 178 resultados que emplean la palabra object y principalmente están aplicados a las operaciones que nosotros podemos realizar a la base de datos aquí te recomiendo que eches un vistazo a esta página para que te familiarices con las diversas operaciones que nosotros podemos realizar por ejemplo obtener un registro dado al apk crear un usuario en este caso recuerda que un autor viene siendo un modelo que nosotros tenemos definido por aquí por aquí tenemos el autor que simplemente consta de nombre e email y el blog sería de name y del tag y aquí simplemente estamos jugando un poco estamos viendo algunas operaciones que podemos realizar por ejemplo las que te he comentado obtener un registro obtener un registro dado al nombre dado al apk crear un usuario aquí estamos guardando múltiples usuarios que serían todos los que creamos aquí en una sola línea de código de esta manera obtener registro y bueno básicamente todo lo que vemos aquí nuevamente te recomiendo que le eches un vistazo a esta página para que sepas qué operaciones puedes realizar nosotros vamos a realizar algunas pocas que viene siendo este en lo que vemos aquí y si bajamos un poco también las operaciones que vemos por aquí reflejadas que en esta parte estuviéramos trabajando principalmente con nuestro choice así que vamos a empezar a hacer algunas pruebas tú eres libre de realizar todas las pruebas y te recomiendo que realices todas las pruebas necesarias es decir realices cada una de estas operaciones que ves aquí para ver qué salida sucede y aquí recuerda que tienes el comentario sobre qué hace esta operación por ejemplo en este caso sería simplemente mostrar un atributo en particular de tu modelo y por aquí simplemente estamos creando un nuevo cuestión y para eso le estamos pasando los datos necesarios es decir el cuestión text ya que recuerda que el cuestión text necesita del texto que referencia a la pregunta que estamos guardando y por aquí la fecha así que vamos a empezar por aquí recuerda estar dentro de primera app para poder acceder al manage.py así que escribimos lo mismo de siempre python manage.py y escribimos shell en esta oportunidad vamos a ver que ahora tenemos una console interactiva que es básicamente lo que nos indica aquí en la cual nosotros podemos realizar diversos comandos podemos emplear cualquier elemento de la sintaxis de python y por supuesto todo lo que nos provee Django que viene siendo lo interesante de todo esto así que lo primero que tenemos que hacer sería indicar qué vamos a hacer es decir qué vamos a importar que en este caso serían nuestros modelos los modelos que creamos aquí para eso tal cual vimos en la documentación oficial como hemos visto para importar diversos elementos tenemos que colocar aquí from pulse que viene siendo la aplicación punto models que viene siendo este archivo que tengo por aquí abierto voy a colocar esto aquí para que se vean todos los datos correctamente perfecto ¿qué vamos a importar? import el choice coma cuestión esto es lo que nosotros vamos a emplear le damos un enter y ya lo tenemos importado ahora perfectamente podemos emplear el ORM que nos ofrece Python entiéndase el mapeo de objetos relacionales es decir de los elementos que nosotros tengamos en nuestra base de datos nosotros lo vamos a trabajar como si fuera un objeto y más que eso nosotros también tenemos un conjunto de métodos y funcionalidades que podemos emplear sin necesidad de programar una sola línea de código por ejemplo para insertar registros es decir para realizar las diversas operaciones que nosotros podamos realizar en la base de datos que son las que te presenté anteriormente vamos a trabajar con el cuestión cuestión punto fíjate que estoy referenciando sería si lo escribo bien por supuesto al modelo que importamos aquí cuestión punto objects punto ad nos va a indicar que no tenemos ningún dato porque todavía no hemos insertado nada en la base de datos pero aquí tenemos un punto muy importante pareciera que si tenemos una tabla generada que fue supuestamente lo que hicimos anteriormente ya que aquí nos está indicando que no tenemos registros aquí en caso que tuviéramos registros en la cuestión deberían de aparecer aquí pero como todavía no hemos creado nada aparece totalmente vacío ahora bien vamos a crear un cuestión para eso colocamos aquí q va a ser igual a cuestión y vamos a emplear el constructor le tenemos que pasar cada uno de los atributos que tenemos por aquí colocamos cuestión text va a ser igual a cualquier texto pregunta uno lo que sea también tenemos que indicarle el puttay que viene siendo la fecha actual pero en este punto todavía no la tenemos así que vamos a darle aquí un enter para que nos dé un error nos va a indicar un error porque básicamente todavía no hemos terminado esta operación vamos a importar ahora el time zone que nos va a permitir obtener la fecha actual mediante esta línea de código si nosotros imprimimos esto vamos a ver un error porque todavía no hemos importado el time zone por lo tanto tenemos que importarlo de esta manera como puedes ver es un paquete que nos ofrece nuestro módulo de Django y simplemente tenemos que importar sea lo que sea que nosotros queramos emplear que en este caso sería el time zone así que lo importamos por aquí y ahora sí si ejecutamos el time zone now vamos a ver que nos ofrece la fecha actual ahora sí vamos a buscar la cuestión que estábamos armando y por aquí vamos a colocarle put date y vamos a indicarle el time zone punto now para ver que pasa aquí nos indica que tenemos un error vamos a abrir las comillas a ver que pasa colocamos pregunta 1 y no, no la toma aparentemente era que tenía un espacio vamos a darle un enter y ahora sí lo tomo perfecto si le escribimos con las comillas simples vamos a ver si las toma también las toma perfectamente ok, vamos a seguir ahora bien lo siguiente que queremos hacer sería guardar esta cuestión que acabamos de crear en la base de datos ya que si consultamos la misma es decir colocamos aquí el de question object all vamos a ver que todavía se encuentra vacía ahora bien tenemos que guardarla en la base de datos y para eso empleamos el método llamado save es decir en este punto que ya tengamos una cuestión creada programáticamente en Python simplemente ahora la tenemos que guardar para eso sería el método llamado save y por aquí lo tenemos si ahora consultamos nuevamente la base de datos vamos a ver que tenemos un elemento un texto un poco extraño porque no parece nada muy entendible pero esto sería básicamente la cuestión que acabamos de crear si colocamos otra vez un save vamos a buscarla por aquí vamos a consultar nuevamente vamos a ver que todavía se mantiene solamente un elemento ya que Python guarda una referencia a la instancia de nuestro modelo que estamos creando aquí por lo tanto sabe que es exactamente la misma que tenemos por aquí y no la vuelve a replicar por aquí perfectamente podemos acceder a los atributos por ejemplo cuestión text vamos a ver que nos devuelve exactamente el texto que nosotros hayamos definido que en este caso sería pregunta 1 lo mismo sucede si preguntamos por el pugtape que sería el otro atributo que tenemos por aquí ahora bien que pasa con el choice perfectamente en este punto puedes ir a la siguiente sección que sería esta la cual te indica como puedes trabajar también con los choice que en este caso estás trabajando con los choice como si fuera un elemento que pertenece al question ya que recuerda que nosotros tenemos una relación foránea entre los question y los choice y perfectamente de esta manera indicando el nombre de la relación que en este caso sería choice seguido de guión bajo set podemos trabajar con los choice por ejemplo para crear un elemento que en este caso sería un choice puedes hacerlo perfectamente de esta manera pero vamos a hacer algo un poco más limpio pero también lleva un poco más de trabajo que sería crear un choice de manera manual para eso tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente colocamos aquí choice y tenemos que pasarle los datos que en este caso sería el question colocamos question vamos a indicarle algunas comillas y por ejemplo elección 1 vamos a pasarla ahora por ejemplo bueno este sería perdón el choice text vamos a colocarle aquí choice text ya que el question sería la relación y por aquí el vote vamos a indicarle que sea de 0 por ejemplo damos un enter y tenemos otro error a ver que pasó tal cual indica aquí le pasamos un argumento incorrecto que sería el vote le faltó colocarle aquí la s así que se la colocamos y ahora sí si preguntamos por el choice por ejemplo el choice text vamos a ver que nos devuelve el texto que configuramos anteriormente que en este caso sería elección 1 ahora bien aquí puedes consultar la tabla de choice colocamos aquí choice pero lo mismo todavía no hemos guardado ningún elemento aquí perfectamente tú podrás colocar c.save para ver qué pasa y por supuesto te va a dar un error ¿por qué te va a dar un error? porque todavía no hemos establecido el question id que es una de las relaciones fundamentales que tenemos aquí definida es decir no estamos indicando que este campo puede ser nulo por lo tanto en este punto cuando estamos creando el choice como todavía no le hemos pasado el question id le estamos definiendo un question id que es nulo por lo tanto tenemos un problema así que el problema que tenemos por aquí es que le tenemos que asignarle el question id a nuestro choice esto nosotros lo podemos hacer de diversas maneras por ejemplo pudiéramos haberlo hecho cuando estábamos creando el choice es decir desde el constructor de esta clase llamada choice aunque perfectamente también pudiéramos asignársela de manera dinámica es decir una vez que esté creado el choice para eso simplemente puedes colocar aquí question id va a ser igual al q que creamos anteriormente también pudiéramos trabajarlo de esta manera por ejemplo q.choice va a ser igual a c vamos a ver que pasa todo funciona correctamente en este punto le estamos asignando al choice y fíjate que aquí nosotros no tenemos un atributo llamado choice pero Villanco sabe que existe gracias a la relación que nosotros definimos aquí por lo tanto podemos acceder a los choice desde este punto como a los question desde nuestro choice ahora bien ya en este punto estamos indicando que el q.choice va a ser igual a el choice que creamos anteriormente vamos a hacer una prueba si preguntamos por él c.question id vamos a ver que no aparece nada nos va a indicar que la relación no existe si nosotros preguntamos por ejemplo por el q.choice punto question vamos a ver que pasa nos va a indicar todavía que el choice no tiene un question que pasa si nosotros colocamos aquí un save vamos a ver lo mismo nos va a indicar que la relación no existe por lo tanto todavía tenemos que asignarle para eso simplemente podemos colocar aquí choice.question va a ser igual a q ahora si funciona perfectamente y si preguntamos por el question aquí nos va a indicar que tenemos la relación por lo tanto también desde este punto podemos colocar aquí el save y ahora si funciona perfectamente en este punto también pudiéramos operar con el choice que teníamos inicialmente que sería que definimos mediante el nombre de c ahora bien si revisamos la base de datos vamos a ver que no tenemos ningún elemento porque aquí estábamos guardando el question vamos a hacer rápidamente una corrección aquí y vamos a guardar el choice ahora si en este punto estuviéramos guardando el choice que está dentro de nuestro question aquí funcionó perfectamente y si ahora consultamos nuestro choice vamos a ver que finalmente tenemos un registro insertado en este punto nuevamente te repito que perfectamente pudieras haber hecho una vez asignado el question el choice pudieras haber hecho el c.save desde este punto tal cual hicimos anteriormente con el question un saludo y un saludo un saludo es que Gracias.